Nunca vamos a terminar. Júralo frente a los fans, este es un juramento muy importante. Contra viento y marea, a pesar de todos los pronósticos, Cristiano, Dalí y Belinda están festejando 8 meses de noviazgo. Recordemos que ellos iniciaron su relación cuando eran coaches en La Voz México, pero ahora su relación ha ido mucho más allá, haciendo un pacto de amor durante una transmisión en vivo. En este pacto tuvieron como testigos a sus fans, y aprovechando la ocasión hablaron acerca de formar una familia juntos. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Mientras estaban cantando diferentes canciones de amor, la estrella de cómplices al rescate le hizo prometer a Cristiano Dalí que estarían juntos por siempre, y que ellos jamás de los jamases podrían terminar su relación. Cristian, si no, que en serio... Yo me quiero quedar contigo para toda la vida. Esta pareja entre jijiji y jajaja bromearon acerca de hacer amarres para siempre estar juntos y nunca separarse. Incluso la también actriz ironizo, que el día de mañana se iban a estar arrepintiendo de ese video. Bien dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma. Cristiano Dalí también señaló los planes a futuro que tiene con Belinda, los cuales déjame decirte que en voz del también cantante, suenan a que van a pasar sí o sí. Reñala, Cris. Sí, sí, sí. No, primero hay que... Sí, o sea, ya que nos casemos, sí. De repente, Cristian se pone a leer los comentarios y uno de ellos decía que por favor la embarazara. Cristiano Dal se lo cuenta a su novia y Belinda le dice, claro, por supuesto, pero la boda primero. La cantante aclaró que deben de hacer las cosas bien y aunque no descarta convertirse en mamá, al lado de su novio asegura que primero va el anillo. Mi amor, ¿tomo no quiere que te embaraces? Pues sí, pero está bien, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Ambos artistas han echado por tierra todo pronóstico de que su relación era falsa y una vez más han derrochado miel, que sobresale de nuestros teléfonos celulares. Hoy más que nunca nos han dejado muy en claro que en verdad quieren tener una vida juntos, que ambos ya están pensando en el futuro. A pesar de esto, ambos artistas desean ser un buen ejemplo para sus seguidores. Por esto recalcaron que deben de hacerse las cosas bien, fieles a su tradición de celebrar cada mes de noviazgo. Belinda y Cristiano Dal festejaron ocho meses juntos con una íntima celebración, la cual presumieron a través de redes sociales. Ellos nos siguen sacando miles y miles de suspiros y hacen que creamos nuevamente en el amor. Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromisos? Ellos sellaron esta noche tan romántica con un pacto de amor confirmando que su relación iba para largo y que el compromiso podía estar muy cerca. Pues el propio Nodal afirmó que ya sueña con tener una Belindita. ¿Te imaginas? A ver, ¿se imagina una Belindita con los ojitos de ella? A ver, obviamente Belinda es una chulada de mujer, está guapísima. Es imposible no imaginarte cómo sería una mini versión de ella. Pero oye, Cristiano Dal no canta nada mal a rancheras. ¿Te imaginas a un Cristiano Dal Jr.? Sería la cosa más bella y tierna de este planeta. Además, sea varón o mujercita su bebé, este retoño estaría repleto de talento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.